Aquí en mi otra amistad y estamos hablando de la Navidad, que la Navidad es en sí reflexión y perdón, y vamos entonces a dar unas recomendaciones, ¿verdad?, para aquellas personas que pueden estar un poco tristes, sufriendo en esta Navidad, tomando unas recomendaciones de que de alguna forma, pues verdaderamente les pueda ayudar. Eso es así. Lo primero es que posiblemente te vengan los recuerdos de las personas fallecidas y eso pues no se convierte en algo muy bueno ni muy saludable. No es agradable. Y te va a crear mucho dolor, te va a crear mucha tristeza. Bueno, pues lo que te podemos recomendar es, pues mira, recuerda las cosas buenas de la persona. Recuerda esos momentos bonitos que pasaste con esta persona fallecida en esta época, en la época de las Navidades, de cómo esta persona se comportaba. Si era una persona que era bien alegre en las fiestas que se hacían, pues vamos a ser alegres también. Vamos a llevarla, a tratar, ¿verdad?, de llevarla y recordar esos momentos buenos que pasamos con las personas fallecidas. Porque por lo regular cuando fallece algún familiar, pues comenzamos a rememorar, pero no las cosas buenas. Negativo. Lo negativo. Lo negativo. Y hay algunas veces que si estás en alguna actividad, ay, fulano, fulano tanto que le gustaba esto, ay, fulano, todo lo que le gustaba hacer, ay, fulano, perecejo. Miren, tenemos que recordarnos de las cosas que realmente nos llena, ¿verdad, Padre? Exactamente. Yo digo que tenemos que vivir con visión de eternidad. Todos nuestros seres queridos no están muertos. Han evolucionado en un plano más elevado. En la presencia del Señor están vivos. Para Dios no hay muertos, todos están vivos. Todos están vivos. Entonces, nosotros no vamos a dejar de hacer fiesta. Jesús en nuestro corazón es la gran fiesta, el gran fiestón, ¿no? Y no vamos a dejar de compartir con los seres queridos. No vamos a dejar de promover momentos gratos donde podamos sentirnos bien. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos en el cielo, los que han partido de esta vida, están en una gran fiesta, la fiesta celestial, la fiesta con el Padre, Espíritu Santo y Jesús, ¿no? Y todos los bienaventurados. Además, nosotros en algún momento vamos a partir de este mundo para encontrarnos con ellos. Hay que cambiar nuestra mente y no verlos como pérdidas, como seres muertos, sino como seres vivos, seres que están con el Señor y seres que en su momento nos van a dar ese tour celestial para que conozcamos los motivos grandes de la felicidad que ellos tienen en el cielo. Ellos están mejores que nosotros. Ciertamente, no somos de hierro y siempre va a ser doloroso perder un ser querido, pero tenemos que evolucionar. Y la fe cristiana nos habla de resurrección. La fe cristiana nos habla de visión de eternidad. Todo lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo soy, siempre he marcado en ese cuadro de la eternidad. Voy hacia allá. Me voy moviendo hacia allá. Y allá, allá, ya están nuestros seres queridos. Una de las cosas que mi marido siempre me dice es que cuando una persona, un ser querido muere, no muere porque está con nosotros, porque nosotros al tocarnos somos parte de esas células. Amén. Y nosotros no podemos, él siempre me decía, cuando tú te acuerdes de tus seres queridos, tócate. Al tocarte tú, lo estás tocando a ellos. Y eso realmente, eso me ha funcionado mucho, 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 gracias a Dios. Porque tenemos los genes de ellos, nuestras células, nuestra sangre, y eso es simplemente una muerte material, una muerte material, lo que murió, el espíritu vive, y el espíritu de ellos vive en nosotros. Exactamente. Que ustedes decían que cuando estaban en la fiesta, se acordaban de fulano, que le gustaba hacer chistes, cantar, que le gustaba tal vez bailar merengue. Pues, baile usted, merengue por él, haga chiste usted por él. Eso es así. Exactamente. Eso es así, eso es así. Lo otro es, pues mira, echa mano de los tuyos para superar los malos momentos. Exacto. Aquí pues habla y expresa tus sentimientos que te van a ayudar a sentirte mucho mejor. No te reprima. Muchas veces reprimimos nuestros pensamientos y reprimimos nuestros sentimientos, y eso nos hace mucho daño. Búscate a alguien, un familiar, un amigo, un buen amigo, una buena amiga, con la cual tú puedas sentarte a expresar y a dejar salir esos sentimientos. Y eso te lleva a sentirte mucho mejor y a poder disfrutar el momento. Pero tampoco podemos buscar una persona que realmente sean, nosotros siempre le decimos nubes negras. Ah, no. Es peor todavía. No, no busquen una persona que constantemente se esté lamentando. Ay, porque a mí es el único que me pasa las cosas. No, esa persona no. Por ahora tú la dejas en hold. Puede buscar, puede ir y buscar a un sacerdote o al padre. Claro, una persona que le edifique, que le sume. Puede llamarnos a nosotros, puede ir con nosotros, que también nos podemos ayudar, ¿verdad? Y nos puede llamar o enviar un mensaje de texto al 787-604-4831 y al 787-772-9315. Sí. Envíenos mensajes de texto que gustosamente nosotros siempre le contestamos. ¿El otro, mi amor? Lo otro es que muchas veces decimos, ah, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero no, recuerda que hay muchas familias que tienen problemas que resolver y que tú no eres el único. Que posiblemente tú tienes un problema, pero hay otras personas que tienen un problema mucho más grande. ¿Verdad que sí? Sí. A lo mejor tú dices que no tienes quizás para hacer una cena de Navidad lo suficiente, pero hay otras personas que no tienen nada, no tienen nada. O sea, no te gastes tus energías en eso, sino disfrútate e intenta aceptar tu realidad. Y eso nos cuesta trabajo. Aceptar nuestra realidad nos cuesta un trabajo inmenso. Es vivir de día a día. Pero tenemos que vivir de día a día. De día a día. Y esperando también que el Señor nos dé la fortaleza para seguir hacia adelante. Aquí no se ha acabado nada. O sea, vamos a seguir. Vamos al otro cuadro para seguir con las recomendaciones, ¿verdad? Donde aparece, es un cuadro muy bonito, que nuestro señor director nos lo puede poner. No lo, pues, entonces son las, ahí está, es la, seguir con las recomendaciones, son los tres reyes magos, que realmente es algo bien, bien importante, ¿verdad? Es una celebración sumamente importante porque es parte de lo que es la Navidad, es parte del nacimiento del niño. Y sí, esa es una de las, realmente de las celebraciones más importantes aquí en nuestro país. Y miren, en Puerto Rico, según indican que en Puerto Rico es donde más tiempo tardan las Navidades. Porque nosotros celebramos todo. Seguimos celebrando. Ah, si son las Navidades más largas del mundo, se celebran aquí. Eso es así. Mira, las Navidades comienzan el 20, en noviembre. Pasa diciembre. Terminan en febrero con la candelaria. Está bueno. O sea, que no terminamos de festejar. Porque somos un país en el cual, pues, nos gustan mucho las celebraciones, nos gusta compartir, nos gusta, pues, pasarla bien. Así que, realmente, pues, seguimos celebrando. Otra recomendación importante es que, mira, no te dejes llevar por la publicidad. Exacto. La publicidad lo que te lleva es al consumerismo. Sí. La publicidad te lleva a utilizar alcohol, porque si no hay alcohol, no hay fiesta. Si no hay alcohol, no hay diversión. Y no es así. Y eso no es así. Así que, busca tu propia felicidad. Disfruta, disfruta estando con los tuyos. Disfruta estando con los tuyos. No te vayas por ahí a meterte en cualquier lugar. Es tu familia con la que realmente, pues, tú debes de compartir. Y que se sienta seguro también, ¿vela padre? Exactamente. Muy bien. Yo quería decir que, en esto que hemos hablado, es importante el arte de desaprender. Hay que desaprender. Exacto. Muchas veces estamos fijos en un montón de perturbaciones, cosas negativas en el pasado. Y uno tiene que desaprender. Si siempre escuchaste que tú no sirvías para nada, que no, no, desaprendes. Claro. Y empiezo a decir, Dios no sé por qué, eso es importante. Muy bien. Yo puedo salir de este problema. Puedo vivir alegremente. Voy a mí. O sea, no dejarte caer. Como ellos decían, tampoco pegarse a personas negativas. No. Buscar personas cualificadas, sean sacerdotes, sean pastores, sean psiquiatras y consejeros. También hay que buscar un cualificado. No porque sea psiquiatra y consejero o psicólogo ya o sacerdote o pastor, no. Hay que buscarlo. Y todo, todo tiene solución. Todo tiene solución. Usted tiene que creérselo. Algo que me gustaría, padre, es que nos hablar un poquito, porque yo sé que ustedes en la iglesia celebran unas posadas. Y me gustaría que nos hablar un poquito de esas posadas. Bueno, las posadas nosotros es un espacio para compartir, es un espacio para prepararse al misterio de la Navidad. Empezaron en México, pero yo la filtré y le hice unos cambios, ¿no? Las hacemos de noche y nos juntamos como hermanos, leemos la palabra, cantamos, hacemos reflexiones en torno al misterio. Y vamos como iglesia preparándonos para vivir lo que hemos hablado hoy. Y es ecuménica. Es ecuménica. De hecho, tenemos ahora, hemos hecho este año, posadas ecuménicas con la Iglesia Evangélica Unida. Saludo a la pastora Torres con la Iglesia Presbiteriana. Saludo al pastor José González, de allá de Rús, de la Torre. Y entonces estamos compartiendo como hermanos, porque Jesús vino para todos. Para todos. Y todos somos de Jesús y la Navidad que viene a ser en todos nosotros. Muy bien, qué bueno. Pues, padre, lamentablemente nos ha acabado el tiempo, pero dándole las gracias a María, que es mi estilista personal, con el 787-506-5659, que la pueden llamar. Ella va hasta sus hogares, estas personas que son impedidas, que no pueden, discapacitadas, que no pueden ir a un salón de belleza. Ella, gustosamente, los puede visitar o la puede llamar al 787-506-5659. Y muchas gracias y muchas bendiciones para todas estas personas y gracias. Y terminamos con nuestro pensamiento positivo. Con el pensamiento. Dice que podemos vivir la Navidad con el entusiasmo y la ilusión que nos brinda el nacimiento de nuestro Señor y que se siembre el verdadero amor en todo el mundo. Pues nada, pues gracias por estar. Nos vemos la próxima semana y que el Señor me los bendiga y que... Rica y abundantemente. Es así. Pues muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.